Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para mi canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen. Y bueno, en esta ocasión quiero realizar este video. Como dice en el título, hoy vamos a maquillar a mi hermana. Ella es Esperanza. Hola. Ella es mi hermana. Espero que les guste este video y empecemos. Y bueno mis chicos, vamos a empezar con las cejas. Como podrán ver, ya están creciendo y vamos a estar depilándoles. Yo voy a estar utilizando mi pinza. También pueden utilizar este de aquí como un gilet o navaja. Pueden también depilar con esto o también una pinza. Yo voy a estar sacándolo la pinza porque con la pinza estamos sacando a toda raíz. ¡Gracias! 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 Ya depilamos los que son las cejas, hemos usado. Y vamos a estar utilizando lo que es el perfeccionador de cejas de Lebel. Que es este de aquí. Como podrán ver, sus cejas bellas no son tan claras. Son negritos y vamos a estar utilizando. Vamos a rellenar todo lo que es el... Lo que solamente falta rellenar. Como podrán ver, son... Acá hay blanquitos. Eso vamos a hacer lo más. Porque ella tiene llenos sus cejas. Miren, mis chicos, miren. Vamos a estar rellenándole. Miren, mis chicos, miren. Miren, mis chicos, ¡agracias. Miren, mis chicos, ¡Cons amạnhíso! Miren, mis chocitos. Miren, mis chicos. Tenemoshhh... Miren, mis chicos. jayse, ah ya está lo que las cejas voy a estar utilizando el gel este gel de aquí mis chicos para que dure un poquito más lo que es nuestras cejas, vamos a estar peinando voy a estar utilizando lo que es el corrector vamos a estar corrigiendo las cejas no ok no y vamos a estar utilizando lo que es esta esponjita vamos a estar difuminando el colector y voy a poner aquí en el pampano móvil voy a estar utilizando el polvo translúcido voy a estar utilizando esta brochita de aquí vamos a sellar lo que es el corrector después de revisar nuestras cejas voy a estar utilizando esta paleta de aquí que es de la marca Peewee vamos a hacer la transición voy a utilizar esta naranjita este de aquí solamente un poquitito nomás voy a estar utilizando esta brochita este de aquí un poquitito y vamos a estar sacando lo que es el exceso y vamos a estar poniendo en todo lo que es nuestra cuenca de lojo vamos ajar Para hacer la transición voy a estar utilizando el color marroncito. Vamos a estar profundizando nuestra cuenca de rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego chicos voy a estar utilizando el corrector. Vamos a hacer un semi cut crease. Voy a estar utilizando esta brochita. Como podrán ver es un planito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya pusimos lo que es el corrector. Vamos a estar poniendo lo que es esta sombrita de aquí, el color verde oscuro que se llama Galactic. Que es este de aquí. Es un mate mis chicos, vamos a estar poniendo en el párpado móvil donde hemos puesto lo que es el corrector. Voy a estar utilizando esta brochita, un planito, vamos a sacar el exceso y vamos a poner a toquecitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno mis chicos, como podrán ver, vamos a estar difuminándole con todo lo que es el marroncito. Vamos a estar difuminándole. Voy a estar utilizando esta brochita. Esta es bien pequeña como podrán ver. Vamos a estar utilizando para profundizar aquí en toda la esquina de nuestro ojo y voy a estar utilizando este color negrito. El color negrito. Un poquitito y vamos a sacar el exceso y vamos a estar poniendo aquí en todo nuestro público de nuestro ojo. Y vamos a estar difuminando hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! Voy a estar utilizando la brochita que me estaba utilizando el marroncito y vamos a estar difuminando. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a estar delineando con este delineador en tono negro de Eshika. Ya revisamos nuestro de los ojos, nuestro maquillaje, nuestras sombras. A ver, cierra tus ojos, miren. Vamos a estar realizando nuestro rostro. Voy a estar utilizando lo que es el hidratante en gel, lo que es de Saison. Vamos a estar poniendo un poquitito en el rostro. Y bueno, mis chicos, vamos a estar esperando que se te quede unos minutos. Y bueno, mis chicos, como podrán ver, también ya lo puse en sus pestañas costizas. Y voy a estar utilizando el primer facial de Estudio Luz de Saison. Voy a estar utilizando lo que es la base. Vamos a estar utilizando las dos bases, mis chicos. Ya que creo que ella es un poquito más blanca que yo, vamos a estar utilizando este un poquito más. Y esto un poquitito nomás vamos a poner. Vamos a estar difuminando con esta esponjita que está semi-húmeda. Y bueno, mis chicos, llegamos a la final de este video. Espero que les haya gustado mucho lo que hemos hecho. Miren, así quedó la final de nuestro maquillaje. Y si les gustó, dan un like y suscríbanse a este canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!